Dime si no es verdad Si no es verdad Que tú me quieres Solo piensas ¿Qué voy a hacer? Sin tu querer Sin tu amor Sin tu vida Oh, oh, oh Cuantas noches lloré Pensando en ti Y en nuestro amor Solo dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo dime Solo dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh